De hace unos meses para acá, todos nosotros los ciudadanos nos suena en la cabeza impuestos, política fiscal, es decir, hay una emboga en el ambiente de este tema y para precisamente tratar de entender un poco a qué se refiere, he invitado al señor director de la Escuela de Administración Pública de nuestra universidad, don Leonardo Castellón. Don Leonardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Don Leonardo, este tema nos tiene hasta nerviosos a muchos y a muchas. Gracias. Este Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, que en conjunto con lo que es la Escuela de Sociología, de Administración Pública y de Ciencias Políticas, ustedes hacen una alianza y ¿qué buscan con esto? ¿Qué podemos esperar los ciudadanos con este trabajo de ustedes? Esta es una oportunidad lindísima para la Universidad de Costa Rica para ponerse nuevamente al servicio de la ciudadanía. Llega un tema muy importante, como bien lo decía usted, María, y es que en la Constitución claramente se establece que todos los habitantes y todas las habitantes de este país tenemos que financiar la acción pública, tenemos que financiar la administración pública. Y ese es un tema que es de suma importancia, es de alguna manera complejo, pero que no hemos logrado hasta ahora que sea cercano a la ciudadanía, para que la ciudadanía entienda por qué es importante financiar la acción pública, por qué es importante financiar, por ejemplo, las universidades públicas a través del FES. Entonces, esta iniciativa, que es de la ciudadanía, donde quieren ver qué es lo que está sucediendo, quiénes son los que aportan y quiénes no aportan, quién debería aportar y quién no debería aportar, para financiar la institucionalidad pública. Y cuando nosotros nos enteramos de esta iniciativa, pues con todo gusto y con todos los recursos que la universidad tiene, nos pusimos al servicio de la ciudadanía. Y ellos arrancan, precisamente solicitando al Ministerio de Hacienda, la información de quiénes son las empresas o las personas jurídicas y físicas que reportan ser utilidad. Que fue un bombazo, como dicen, para este país, ¿verdad? Claro, pero vea qué interesante, la administración pública no le da la información, hay que ir a la sala constitucional a que los obligue, y la sala los obliga. A partir de ahí ya empieza a correrse el velo, ya se tiene el acceso a la información, pero vea qué interesante, María, ese acceso a la información todavía no sea en el formato y en las facilidades que la ciudadanía quisiera. Entonces, nosotros como universidad queremos apoyar esta iniciativa dándoles formación, poniendo las buenas prácticas que existen a nivel mundial y a nivel nacional en este tema, para que los y las costarricenses podamos entender, podamos acceder a la información y podamos tomar decisiones. En la discusión de la reforma fiscal, ¿qué se decía? Es que son muy poquitos los que están contribuyendo. Y hay peces grandes que no están contribuyendo. Bueno, ¿es cierto o no es cierto? Necesitamos acceder a esa información para que la ciudadanía esté informada y entonces pueda exigir y pueda también tomar decisiones y de alguna manera apoyar otras iniciativas, proyectos de ley, proyectos ciudadanos inclusive, que nos permitan transparentar la gestión pública. A través de este observatorio, ya así más prácticamente hablando, más realista, ¿cómo le van a facilitar ustedes este conocimiento al ciudadano? Sí, bueno, nosotros, dentro de las personas que han trabajado y que están incorporadas en el observatorio, hemos generado algunas ya formaciones. Es decir, mire, entienda qué es lo que hace la Dirección General de Tributación, qué hace el Ministerio de Hacienda, cuál es el marco normativo, cuáles son los derechos que tenemos de informarnos, cuáles son los derechos que tenemos para poder comprender cómo funciona la administración pública. Las tres escuelas hemos puesto también resultados de investigación, pero además vamos a realizar más investigaciones. Por ejemplo, está proyectado hacer una encuesta para conocer la cultura tributaria, qué tanto conocemos y qué tanto no conocemos sobre la cultura tributaria. Y eso las unidades académicas vamos a aportar en este tema. Muy bien, don Leonardo, interesante que ustedes, en unión con esta alternativa ciudadana, que es Territorio Seguros, más las tres escuelas de la Universidad de Costa Rica, puedan de verdad hacer esa amalgama y darle, conforme vaya avanzando el tiempo, esa herramienta, ese conocimiento al público, para que entienda bien, y como dicen por ahí, no coma cuento. Ahora están muy de moda este tipo de expresiones. Efectivamente. Felicitarlo, don Leonardo, a ustedes, a las tres escuelas, a Territorio Seguros, por esta alianza con la academia. Y bueno, ustedes en su casa, les dejamos ahí la espinita, ¿verdad?, para que usted vaya informándose un poco, busque por ahí, lo que es el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, una iniciativa de Territorio Seguros, junto con la Universidad de Costa Rica, para que de verdad tengamos un mayor conocimiento, una mayor educación sobre temas financieros, sobre temas fiscales, y podamos tomar decisiones coherentes. Muchísimas gracias, de verdad, don Leonardo. Con todo gusto a ustedes por invitarnos. A ustedes en su casa, nos vemos a la vuelta de una semana, como les digo siempre, con mucho de lo bueno, de las buenas iniciativas que se generan desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Los dejo en compañía de la programación de su canal UCR. Gracias. 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 Gracias.